Hola a todos y bienvenidos a un nuevo streaming de domingo, un nuevo directo con Tour de France 2022 y bueno, ahora vamos a ver lo que vamos a ir haciendo, voy a comprobar que está todo bien voy a tuitear un poquillo el directo también para que la gente que está en Twitter y tal que se entere mi intención es hacerle un pequeño homenaje a Pavel Sivakov, el corredor de Ineos recientemente ganador esta semana de la Vuelta a Burgos, corredor francés por cierto, porque ahora tenemos que comentar, yo me acabo de enterar prácticamente que es francés porque con ese nombre yo suponía que, bueno, pues era de Europa del Este, no sé, Rusia o algún sitio así, ¿no? pero no, es corredor francés y de hecho nació en Italia, es corredor francés debe tener una historia un poco rara que algún día si queréis contamos pero bueno, si queréis luego lo buscamos en Wikipedia y luego contamos, vamos pero que me apetecía, ¿no? hacer esa Vuelta a Burgos, al menos una de las etapas de alta montaña porque como me salió tan mal esta Vuelta a Burgos con Miguel Ángel López me apetecía hacerla con el campeón y además, bueno, modificar un poquito estrategias en la alta montaña y tal, porque no salió nada bien con Miguel Ángel López tanto la tercera etapa en la bajada, esa donde se me fueron los favoritos como la última, donde con el control de esfuerzo no conseguí recortar tiempo así que, bueno, pues quería hacer algo diferente, ¿vale? voy a poner el tuit para que se entere la gente también de Twitter, que estamos en directo estamos en directo y así también os doy tiempo a que vayáis entrando al directo y tal ahora os empiezo a saludar, ¿vale? estamos en directo jugando a... a ver... ¿dónde está? ¿dónde está esto? estamos en directo jugando a Tour de France 2022 2022 con Pavel Sivakov vamos a etiquetar aquí con Procycling y también ahora con Friends, por ejemplo y estamos en directo jugando a Tour de France venga, tuitado vale, me voy a meter ya en el directo para que... volviendo a escuchar ¿no es en directo jugando a Tour de France? sí, se escucha bien iba a decir, para ver si se escuchaba bien o no sí, se escucha bien espero que me estéis escuchando todos en condiciones hola Andrew JG hola Marcos Torrella soy los primeros en entrar qué alegría, dice Andrew no, sí, qué alegría oye, estaba un poco dudando del directo porque acabo de volver a mi casa hemos estado en la Plaza Mayor de Madrid y tal esta mañana y hemos estado por allí de vuelta a hora y no sabía bien a qué hora íbamos a empezar el directo y bueno, pues ya estamos por aquí si Vakov era ruso pero se nacionalizó francés pues yo leí ayer que había nacido en Italia ahora lo busco porque debe tener una historia bonita hola Marc Córdoba hola Jimmy Games qué tal hombre Miguel Limón ya sabía yo que no te ibas a perder este directo Miguelito qué alegría verte ahí aparte qué alegría que se me escuche se me vea bien qué alegría por donde no te pasaste fue por los directos de Twitch y me decepcionaste bastante por cierto te esperaba ahí comentando en el chat y tal y bueno al menos estás en los de YouTube me alegro a ver vamos a mirar eso de Sivakov porque yo os digo que el otro día me quedé un poco yo daba por hecho eso que era un ciclista ruso y tal y de repente veo nacionalidad francés nacido en Italia voy a buscarlo y lo comentamos ¿vale? porque quiero hacer una etapa con él a ver Pavel Sivakov según Wikipedia Pavel Sivakov es un ciclista francés que corre para el equipo británico Ineos sí evidentemente pero ojo es que nació en Sandoná di Piave en Italia en Italia el 11 de julio del 97 aparte es insultantemente joven el tipo hasta 2022 tenía nacionalidad rusa efectivamente yo lo daba por hecho lo de la nacionalidad rusa ya os digo que ayer lo miré ayer en concreto y me sorprendió bastante y Francia debe ser justo francés desde 2022 efectivamente pero ya os digo nació en Italia entiendo que sería pues no sé si de padres franceses o sea de padres rusos o algo así y tendría la nacionalidad yo pensaba que sería la doble la italiana y la rusa pero por lo que se ve debía tener la rusa y ahora a partir de 2022 la nacionalidad italiana claro puede ser también es verdad que sabéis que a principios de año con todo el tema este de la invasión rusa en Ucrania ha habido muchos deportes en los cuales a los ciclistas o sea a los deportistas rusos se los ha vetado no se los ha dejado participar que yo eso la verdad es una cosa un poco que no acabo de entender muy bien porque qué culpa tienen los deportistas ¿no? de que su país esté invadiendo otro ¿no? no sé evidentemente ellos no tienen ahí ningún tipo de responsabilidad es una manera más de presión sí pero no sé bueno pues no sé exactamente muy bien si responde a este tema de que se estaba vetando a los deportistas rusos o no pero que sepáis que nació en Italia tenía nacionalidad rusa y ahora tiene también nacionalidad la nacionalidad francesa ¿vale? a ver que se me ha cerrado aquí el chat hola Juan Márquez muy buenas bienvenido a otro de los habituales del canal ¿qué os parece a vosotros esto de que se veten algunos deportes por ejemplo a deportistas rusos? no sé por ejemplo en el juego del tour de hecho mira lo podemos ver aquí lo que se ha hecho es que el país no aparece la bandera rusa por ejemplo o sea pero bueno oye pues vale que no aparezca la bandera rusa bueno pues ya está no pasa nada ¿no? voy a mirarlo aquí en la base de datos donde tengo la vuelta a Burgos que es la que vamos a utilizar ahora de hecho aquí por ejemplo en Bora pues no no hay ningún ruso pero en Ineos supongo que sí ¿no? bueno el propio Sivakov veis que tiene la bandera francesa aquí ya no sé si hay alguno algún ruso algún ciclista ruso que los he estado viendo hoy estos días a ver en Astana quizás hay alguno míralo por ejemplo Ryabushenko veis que tiene donde Miguel Ángel López tiene la bandera colombiana pues Ryabushenko tiene la bandera en blanco los ciclistas rusos digamos que se ha vendado la bandera rusa en el juego ¿vale? esto lo vi yo cuando salió el juego y no sé qué os parece yo os lo pregunto a vosotros qué os parece que ese VT en algunos deportes no se ha dejado participar a ciclistas rusos sí Blasov por ejemplo era lo que estaba buscando en Bora que pensaba que estaba aquí y aquí le tenéis Blasov por ejemplo tiene esa bandera también en blanco está vetada la bandera rusa yo no sé si es una medida efectiva o no la verdad porque los deportistas pues tampoco tienen culpa ¿no? de lo que esté haciendo un loco que está dirigiendo su país y sus afanes expansionistas ¿no? pero bueno me preguntas Juan Márquez si metieron alguna actualización más o todavía no no que yo sepa me parece que no vamos a no ser que haya sido actualización así de estas mínimas que no requieren de descarga creo que no pero mira lo podemos ver fácilmente porque recuerdo que el año pasado en mitad del tour metieron una actualización de stats este año creo que no porque mira Ben Gagar sigue siendo tiene 81 que está muy bien pero sigue siendo en stats peor que Van Aert o peor que Roglic yo supongo que le pondrán ahora ya mejor que Roglic cuando lo modifiquen le meterán ya montaña seguramente 83 probablemente y a Roglic yo me temo que se la bajarán yo se lo dejaré igual en 82 porque ahora mismo es el único que tiene 83 es Pogacar lo vemos aquí aquí lo tenéis ah no pues montaña 82 ah bueno es verdad se la bajaron en la actualización de stats después del giro es verdad que Pogacar tenía montaña 83 y después del giro no sé muy bien por qué le bajaron 82 bueno le pusieron la misma montaña exactamente que a a Primoz Roglic que lo tenéis aquí también con montaña 82 bueno yo no sé si a lo mejor a Ben Gagar o bien le subirán 82 o a 83 incluso eso esperaremos es verdad que ya os digo el año pasado en mitad del tour hubo relaboración de stats y y bueno pues tocaron cosillas entre medias del tour este año ha habido una actualización después del giro por lo cual Hindley pues es un tipo bastante competitivo de hecho le tenemos en esta vuelta a Burgos además tenemos aquí con su montaña 81 bueno pues está bien el crono es verdad que tiene 68 pero bueno es un tipo bueno pues realmente competitivo tiene 79,9 de media un tipo que se puede se puede usar y que pues en la simulación nuestra de la vuelta a Burgos quedó por arriba no ganó porque bueno ya recordáis que hubo ahí una especie de fuga bidón con Guerreiro fue el que ganó al final de Education First no recuerdo bien pero el caso es que bueno no ganó Esteban Chávez pero uno compañero de equipo lo dejaron irse en fuga y acabó ganando porque no tiraba nadie bueno pues por cierto impresionante el equipo de Bora que ha presentado esta vuelta a Burgos por cierto todo el tema de vuelta a Burgos resumen y un poco valoración general si queréis echarle un vistazo ayer me entrevistaron del canal el habituallamiento de Roque vale si queréis echarle un vistazo por lo tuite ayer está en mi perfil de Twitter y tal y bueno es uno de los suscriptores antiguos del canal que también tiene un canalcillo suyo y bueno pues estuvimos ahí mirándolo dice Juan Márquez al respecto del tema este de los vetos si se veta que se vete en todos los deportes pero estoy de acuerdo contigo los deportistas no tienen culpa de nada porque un presidente pasado de la cabeza en la vuelta a España sabes quién luchará por la general porque creo que Pogacar no va dos cosas empezamos con lo de los deportistas vetados es verdad que ha habido en algunos deportes sí en otros no creo que en el tenis por ejemplo algún deportista no se le dejó competir en algún tema en el ciclismo sí se les ha dejado pero es que no sé imaginaos que yo que sé por lo que sea de repente hay un gobierno loco en España y España le da por invadir Portugal poneos sería justo que Rafa Nadal por ejemplo no se le dejara competir en Roland Garros porque en España gobierna un loco que se le ha dado por invadir otro país probablemente no no sé o eso en Colombia en Colombia le da por invadir otro país fronterizo suyo y de repente Miguel Ángel López no puede participar no sé me parece un poco raro quiero pensar o sea yo entiendo la intención de eso que es aislar al país y tal como otras muchas medidas que se han hecho que por sí solas no sirven de nada pero a lo mejor todas juntas bueno pero yo creo que son más efectivas las medidas económicas bloqueos el tipo esto bueno quizás eso no poder mostrar la bandera porque al final no deja de ser un símbolo del país bueno hola Iñigo Bastero bienvenido y la segunda comentario pregunta de Juan Márquez decía en la vuelta a España sabes quién luchará por la general porque creo Pogacar no va no Pogacar no va Roglic creo que sí porque ayer antes de ir ayer leí algo de que ya estaba recuperado lo que pasa es que al tener alguna vértebra lesionada no sé recordáis que se cayó en el pavé del Tour de Francia no sé debía ser una lesión muy pequeña en la vértebra porque si no es demasiado pronto pero se supone que por ejemplo por parte de Ineos va a ir seguro Richard Carapaz o sea que es candidato a la general evidente yo supongo supongo que por parte de Bora Hindley irá a la vuelta además estando en España estas semanas y tal es ideal hizo giro no hizo tour lo normal es que haga vuelta después de ganar el giro y tal yo supongo que participará en la vuelta y vamos a ver el equipo que presenta Bora porque Hindley podría ser un candidato de hecho bueno pues a Carapaz le ganó en el giro a Carapaz y a Mikel Landa es verdad que hubo mucha igualdad apenas yo creo que fue solo en una etapa de montaña en el resto iban los tres juntos siempre y en la última etapa de alta montaña Hindley les metió pues no sé fue un minuto un minuto y medio por ahí y consiguió ganar si escucháis algún golpetazo es porque los gatos están empezando a pelearse en la terraza y en algún momento puede sonar algún catapún no os asustéis es que simplemente pues están jugando barra peleando uno de ellos el pequeño el pequeño le trollea al grande generalmente Merry es el que trollea a Pippin y si efectivamente ¿qué te ha hecho Pippin? se le ha puesto de portero en el juego que tiene para entrar y salir a la terraza a ver si quiere luego Merry y se sube se sube por aquí Roglic es duda si es que ya os digo leí ayer antes que estaba recuperado ya bueno vamos a verlo Pogacar efectivamente no va por parte de Movistar por ejemplo Enric Masiral lo que pasa es que considerarlo candidato a la victoria creo que es demasiado atrevido y más cuando ha reconocido que tiene un problema bajando desde el Tour ahora es imposible que se haya recuperado de eso es un tema mental que tiene que trabajar y que supongo que no estará todavía bien y no sé aparte de Carapaz y Roglic si es que va Pogacar ya hemos dicho que no va por parte de Ineos insisto Carapaz y no sé que otros corredores podrían disputar hablamos de disputar general ¿vale? Mikel Landa ha estado muy mal en Burgos hombre su objetivo entiendo que sería el podio yo supongo que sí pero más allá de eso complicado por cierto a Gobekar aquí veis no sale ni no tiene foto quiero decir le pasa como a los de a los de Quick Step aquí está Mikel Landa pelea por el podio no sé en AG2R o Conor a lo mejor Ben O'Connor no recuerdo si hizo Giro no sé que hizo Tour o Conor a lo mejor viene a la vuelta a España puede ser un tipo que puede pelear ahí por el podio un top 5 hizo un buen principio de temporada yo en el Tour esperaba que estuviera un poquito mejor incluso de Alpes y en Fénix nadie por la general no se arquea al final si puede participar o no en la vuelta porque por aquello no sé si está invitado porque no era buen team ¿no? este año no recuerdo bien Astana Miguel Ángel López supongo que participará y será así el candidato a la vuelta de hecho Nivali se supone que también va a venir que van a venir los dos será un 8 parecido al de la Vuelta a Burgos supongo de hecho no me extrañaría que vinieran gran parte de los que vinieron a la Vuelta a Burgos porque al final son dos semanas de diferencia están en España han pasado bastante calor en la Vuelta a Burgos para un poco adaptarse al mes de Agosto en España que me sigue pareciendo increíble que haya carreras en Agosto en España con el calor que hace Bike Exchange Simon Yates supongo que vendrá supongo que vendrá Simon Yates a la Vuelta y también será uno de los candidatos porque Yates Yates ayudadme hizo Giro hizo Tour no recuerdo bien cuál de las dos hizo hizo las dos la verdad es que no me acuerdo en el Giro no porque en el Giro el buen Giro hizo el anterior el de 2021 pero en 2022 me parece que no y en el Tour yo juraría que no ha estado Simon Yates que no me acuerdo bien en memoria ya sabéis que es una mierda o sea ayudadme porque no sé si no sé si Yates hizo Tour me dice Tour no creo que no dice Marco Córdoba que no y que Roglic es Duda y depende como esté en los entrenamientos si es que yo no sé todavía he leído que está recuperado pero no sé ¿crees que vaya a ganar la Vuelta? ya ha dicho que no lo dijo me hubiera encantado pero es que es muy pronto para hacer una ronda de tres semanas todavía no ha competido pensemos en la temporada que viene ¿vale? yo no sé si este año podrá llegar a ir a alguna carrera profesional como tal no creo yo que sé quizás a lo mejor al final el Giro de Lombardía por aquello de simplemente reaparecer aunque no compita por reaparecer y hacerse un entrenamiento largo oye pues a lo mejor pero en la Vuelta creo que ya confirmó que no iba hola profe Kevin hombre Landa no ha estado nada bien en la Vuelta a Burgos efectivamente pero supongo que sí que irá a la Vuelta debe estar en la Vuelta porque hizo Giro y no hizo Tour entiendo que estará pero es verdad que ha estado muy mal muy mal muy mal en la Vuelta a Burgos después de ganar la edición anterior Juan Márquez me gustaría que si Bavo Alverde hiciera un buen papel en su despedida porque creo que será lo último que haga sí, sí, sí sí, seguramente de hecho no sé si irá al Mundial o no irá al Mundial ya creo recordar que dijeron que no lo iban a seleccionar ya para el Mundial evidentemente va a ser su última gran vuelta y sí, sí ir, ir, irá irá porque no sé si sabéis que le atropellaron hace no mucho o tuvo un problema ahí en Murcia en su tierra por un conductor que dio marcha atrás atropelló al grupo con el que iba entrenando y tal le tuvieron que ingresar pero estaba bien era simplemente por observación y bueno no ha hecho una mala vuelta a Burgos ha estado ahí bueno, medianamente tampoco en una de las etapas ha sido un tercer puesto bueno, parece que está medianamente bien a Richie lo veo flojo dice el profe Kevin ¿quién crees que será líder de Ineos en la vuelta? yo creo que Carapaz eh hola Alfredo Gamers muy buenas gracias por pasarte por el directo eh Carapaz es que desde el Giro no tenemos referencias y bueno el Giro estuvo bien o sea hasta ahora bueno lo que pasa es que como os decía antes en el Giro estuvo muy igualado tanto entre Carapaz Landa Hindley al final fue solo una una etapa en la que se pudo despegar Hindley y no mucho un minutillo por ahí o sea que estuvieron a buen nivel los tres la verdad estaban muy igualadas las fuerzas yo no lo veo mal eh a Carapaz insisto teniendo en cuenta que la única referencia que tenemos prácticamente es el es el Giro de Italia han pasado ya unos cuantos meses vamos a verlo pero si yo supongo que irán lo que no se es quien le acompañará en Ineos a Carapaz vale no se si irá Daniel Felipe Martínez por aquello de que estuvo también en esta vuelta no estuvo en la vuelta a Burgos Daniel Felipe Martínez no creo que no porque esta es la plantilla de la vuelta a Burgos estuvo André Amador por cierto que ha sido un año muy malo para él pero yo no recuerdo que tuviera caídas o lesiones pero no ha estado no ha participado en grandes carreras no sé exactamente que le pasa a André Amador que este año no ha aparecido ¿no? ¿le líder de Ineos va a ser Carapaz? si yo creo que si yo creo que también literalmente dice Juan de Avisosa porque literalmente la vuelta va a ser la pelea de los que no pueden con Pogacar y Vingegaard si 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 la pelea entre el resto ¿no? es verdad que por ese lado al no estar sobre todo Pogacar y Vingegaard bueno pues puede estar más igualada lo que pasa es que ojo si viene Roglic yo creo que pasa como los otros años si está bien si está recuperado Roglic está por encima también del resto creo yo y yo entiendo que si participa Roglic es para Roglic ojo si participa a lo mejor este año no participa al 100% después de esa caída en el Tour por tanto a lo mejor bueno pues también se abre más ¿no? por ahí ¿crees que Rigo dispute el Top 10 o el Top 5? el Top 5 me cuesta verle a Rigo ya en el Top 5 pero el Top 10 sí Rigo Berto ¿no? sí, sí sí le veo haciendo un Top 10 en la Vuelta a España yo creo que sí bueno si os parece podemos hacer una tapilla ¿no? con Pavel Sivalkov seguimos hablando que no pasa nada pero Roglic si participa debe ser el candidato dice Marc Córdoba sí yo entiendo que si vienes para ganar la Vuelta después de ganar 3 para ganar su cuarta Vuelta pero insisto a lo mejor no viene al 100% eso también hay que contemplarlo que venga pues al 80% al 75% puede ser y que eso abra más a gente por esos tipos como Simon Yates como Hinley como Carapaz que puedan bueno pues yo creo que por ahí estarían los grandes candidatos hemos repasado así no hay muchos más ¿no? porque yo no veo a un Guillén Martín peleando por la Vuelta a España por ejemplo ojalá o a John Izaguirre participar o sea pelear por un podio ¿no? John Izaguirre pero lo veo complicado no sé en Groupama Godú a lo mejor lo mismo viene a la Vuelta porque no hizo Giro quiero recordar a lo mejor Godú pero pelear también a lo mejor por el Podium sí pero más allá de eso lo veo difícil bueno Evenepul se me olvidaba Remco Evenepul que Remco Evenepul viene a la Vuelta y va a ser candidato lo que pasa es que es verdad que claro Evenepul pelear por una general hasta ahora los Giros se le han quedado grandes por ejemplo los dos en los que ha participado también tiene un problema y es que vamos a ver el equipo que presenta Quickstep vamos a ver el equipo que presenta Quickstep por cierto ¿por qué no tengo yo aquí metido a Joao o Almeida? ah bueno claro que coño porque no está en perdóname no es de esta temporada cuando ya se están anunciando para la que viene Almeida Almeida está en Emirates que está aquí bien puesto todavía el año que viene pensad en el año pasado de Quickstep pero por lo que se me ha venido esto a la cabeza es porque os iba a decir Evenepul puede pelear por la Vuelta puede pelearla pero lo tiene complicado porque es muy difícil que Quickstep monte un equipo para ayudarle o sea equipo de Gregarios es difícil porque Quickstep al final es un equipo para clásicas de Sprinters que es difícil pelear por la General por eso yo creo yo Almeida también salió de Quickstep Al Filip al final que al final que pues la verdad es que no lo sé lo mismo viene a la Filip también a la Vuelta puede ser porque no fue al Tour pero se supone que ya está mejor y tal bueno quizás quizás sí Enric Mas si no fuera por el problema que tiene bajando estaría ahí uno de los favoritos para la Vuelta pero ese es el problema sí claro es que eso le condiciona evidentemente es verdad que este año creo que no hay ni una sola subida de categoría especial en la Vuelta me parece de puertos fuera de categoría pero al final puertos de primera también hay que bajarlos y tiene un problema ahí Enric Mas sin duda este año Al Filip no lo he escuchado en nada si no es que tuvo tuvo esa tuvo caída lesión y bueno pues vamos a verlo a Benepul todavía le he puesto un poco sí es verdad que es un tío que puede ganar clásicas yo creo que es un tipo que puede ganar etapas o sea rondas de una semana de tres hasta ahora le ha costado bastante pero quién sabe yo creo que antes o después va a dar un paso adelante para competir por carreras de tres semanas puede ser en esta vuelta a mí me encantaría la única fuera de categoría es Sierra Nevada en la etapa 15 pero es fuera de categoría seguro es que yo creo recordar cuando presentaron las etapas lo presentaron como puerto de primera pero me llamó la atención que no había ninguna o eso o se me pasó a mí puede ser me dice desmontando que la única fuera de categoría es Sierra Nevada en la etapa 15 pues en cualquier caso es poco si es solo uno de categoría especial es un poco mierda también podemos considerar a Renko porque tampoco es tan duro el recorrido claro claro exacto por eso precisamente también yo creo que Benepoel es más candidato todavía de hecho yo creo que cuando se presentó el recorrido de la vuelta se hizo pensando en corredores esto que escucháis son los gatos por ahí persiguiéndose eso que lo que decía cuando se presentó el recorrido de la vuelta sin muchos puertos de alta montaña o solo con uno bueno de fuera de categoría me refiero yo creo que lo hizo la organización de la vuelta pensando en intentar atraer a gente como Van Aert como Van Der Poel creo por estas nuevas modas desde corredores así muy rodadores explosivos a los que se les atraganta un poquitín la alta alta montaña pero en el resto de terrenos van muy bien yo creo que lo hicieron con esa con esa intención al final Van Aert no creo que venga es verdad que Van Aert no hizo Giro pero no creo que venga la vuelta ojalá me encantaría pero no creo y Van Der Poel yo creo que Van Der Poel es verdad que hizo Giro y Tour Van Der Poel seguro que no viene y de hecho en el Tour estuvo muy mal supongo que por el Giro porque es duro hacer esas dos rondas seguidas ¿cómo viste a Santi Buitrago en Burgos? bueno empezó muy bien empezó de líder fue el primer líder ganando en el castillo de Burgos es un corredor que tiene que tiene margen de mejora todavía pero que ya se le ve que va consiguiendo victorias es un corredor bueno de nivel medio alto diría yo yo creo que todavía no está para liderar el equipo pero te voy a decir una cosa si en la vuelta por ejemplo está Santiago Buitrago con Bahrein y Mike Landa y Mike Landa flojea quizás Santiago Buitrago pueda dar un paso adelante y liderar al equipo en la vuelta a España ¿por qué no? puede ser eso hay que tenerlo en cuenta quitando los grandes favoritos que no van a la vuelta para mí es complicado decir un posible ganador sí sí es que está muy igualado ahí depende si está Roglic o no y cómo está y luego está pues lo que hemos dicho Benepoel el propio Carapaz bueno no sé si irá a la Philippe pero a la Philippe para la victoria final me cuesta considerarlo la verdad en Emirates quizás vaya yo a Almeida y Almeida también puede ser un candidato para la victoria final es posible luego en Trek Juan Pelópez quizás sea pronto pero bueno vimos que en el giro lo hizo bastante bien no sé quién podría más de Trek no sé quién podría ser líder para la general pero quizás Juan Pelópez ya estuvo bastante tiempo con la maglia rosa en el giro quizás podría ser un candidato una vuelta que aparentemente se presenta bastante abierta yo creo vamos a empezar una etapa con con Shibakov para homenajearle por su victoria en la en la vuelta a Burgos y de hecho quiero hacer la del Tourmalet la misma de de ayer de este de hoy lo diré de Miguel Ángel López lo que no sé si hacerla en campeón o en leyenda porque bueno para igualarla vamos a ponerlo en leyenda también para tener la misma dificultad que tenía con Miguel Ángel López ¿vale? vamos a la base de datos número 3 pelotón de la parisniza aquí da igual porque esto no lo vamos a utilizar caídas con retiradas esto a tope todo activado incidentes frecuentes todos los corredores caídas con retiradas y enfermedades con retiradas también ¿vale? ¿por qué Jonas Vinguegar no va la vuelta a España? bueno pues porque vamos a ver acaba de ganar el Tour ahora va a estar más de celebración que entrenando hacer el Tour y Vuelta es complicado pero al final son dos de las grandes seguidas es difícil y más con la exigencia que ha tenido el Tour Bogachar por ejemplo desde que ganó los Tours ya no ha venido a la Vuelta a España el año pasado dijo que iba a venir este año también dijo que iba a venir pero ya ha dicho que no es complicado encadenar dos grandes seguidas es difícil nos vamos a la del Tour malet porque quiero quiero ver un poco porque todavía al final el juego salió hace no tanto yo todavía estoy probando estrategias para hacerlas más efectivas yo todavía no tengo claro en los grandes puertos y tal que es mejor si es quedarse si no quedarse ¿sabéis? porque por ejemplo con Miguel Ángel López intenté control de esfuerzo en la etapa de ayer y veis que no funcionó para nada funcionó bastante mal o sea que bueno con Enric Mas cuando hicimos el Tour bueno intenté más o menos ir con los favoritos y me funcionó un poquito mejor bueno no podía ir con los grandes grandes pero si no yo iba a tener la enfermedad en la última semana podíamos haber hecho podium incluso o sea que bueno vamos a verlo así que nos vamos a poner con Ineos para seguir probando cositas ¿vale? voy a mirar que este es Ivakov aquí está Ivakov tiene montaña tiene montaña 77 vamos a sufrir y más en nivel leyenda yo no lo voy a poner en nivel campeón mejor yo creo que es mejor ir con los favoritos parece que este año parece que a lo mejor sí voy a poner en nivel campeón porque si no con Ivakov es imposible ¿vale? vamos a poner en nivel campeón que no tardo nada porque está ya esto todo editado ¿vale? porque si no ¿le he cambiado? ¿he puesto nivel campeón o no lo he puesto? soy tonto no lo he cambiado ahora sí en nivel campeón nos ponemos la etapa del turmalet para bueno hay que tener en cuenta que lo de ayer fue en leyenda esto va a ser en campeón pero aún así como solo tiene 77 Ivakov pues vamos a verlo venga ahora estamos ahí hola M Cuevas bienvenido pero ya os digo sigo probando cosas con Enric Mas estuve un poquito más con los favoritos manteniéndome ahí en el grupo dentro de lo que podía con Miguel Ángel López intenté puramente hacer la estrategia de control de esfuerzo bajito muy poquito control de esfuerzo y que se fueran todos y tal y eso en otras ediciones del juego sabéis que bueno pues funcionaba muy bien ¿no? porque al final todos iban cayendo y nosotros íbamos subiendo poco a poco nuestra exigencia y los pillábamos a todos con Miguel Ángel López no funcionó para nada y tenía buena forma además bueno eso de un juego a otro pues lo van cambiando ¿no? favoritos para la etapa dan a Hindley, Landa y Esteban Chávez hola Daniel Casado bienvenido también tú estamos aquí con esta etapa vamos a hacerla hombre mira tenemos a Ivakov a tope de forma bueno pues mira está bien vamos a ver a quién podemos mandar por delante ¿vale? es una etapa de alta montaña lo que pasa es que bueno bueno podemos mandar a Omar Fraile que está a tope o a Andrei Amador a lo mejor a Amador le necesitamos más adelante ¿no? esta parte a tope de forma vamos a mandar a Omar Fraile al campeón ex campeón español nosotros vamos a manejar a Ivakov venga hola Dave Freck te salió mi canal después de un año hombre bueno el aviso supongo quieres decir o alguna promo de algún bueno pues me alegro de que estés por ahí de vuelta estamos aquí homenajeando a Pavel Shibakov por la victoria en la vuelta a Burgos y también para probar estrategias de alta montaña que me gusta bueno pues probar cosillas nuevas ¿vale? vamos a mandar a Omar Fraile hacia adelante aquí con el intentar la escapada ha salido a ver ese plus también oye oye dos no creo que les vayan a dejar irse a dos de Ineos ¿no? no se están dejando irse no una segunda intentora han vuelto a salir los dos pero a D plus no le tenía puesto a salir a fugas ¿no? de hecho no lo tiene ahí tiene puesto Gregario un poco raro pero bueno ojalá se vayan los dos a ver a ver que se meten se meten nada les hemos vuelto a a pillar venga una tercera ahora sale solo Omar Fraile y a este parece que sí que le están dejando irse sí ahora sí venga pues les ponemos a relevar y vamos con cámara rápida hasta antes del turmalet ¿vale? ¿recomiendas un equipo? ¿un equipo para qué? ¿para hacer una vuelta de tres semanas? ¿para una etapa? ¿para cómo? Amador me parece que seguirá un equipo estadounidense el otro año al mismo que será Carapaz a Education First oye quizás es que la temporada de Amador este año ha sido muy rara la pasada no formal estuvo bien pero la esta no sé y no no recuerdo yo que tuviera lesiones ¿no? pues yo no me he enterado por lo menos no sé no sé exactamente qué es lo que le ha pasado a Amador este año hay que gastar todos los geles en esta subida porque luego tenemos la bajada y el ravituallamiento no sé si va solo por cierto Marfraile lo que no sé si le va a dar vamos a bajarle la intensidad porque si no un poquito más sigue trabajando ahí venga y ahora ya bajando a ver si recupera yo voy a darle a todos los geles no me he dado cuenta de quien me estaba protegiendo ha sido de plus al final pero bueno bueno de hecho no sé si me está protegiendo de plus así Bacov está en solitario Marfraile vamos a dar su gel y vamos a llegar al tour ¿vale? un equipo para un tour pues hombre para un tour si quieres ganar el tour evidentemente el mejor equipo es Jumbo yo creo y más este año por ejemplo con Emirates puede ser interesante porque tienes peor equipo pero tienes a Pogacar depende un poco de lo que quieras por equipo completo Jumbo tienes a Van Aert a Vingegaard a Roglic impresionante ¿quieres un poquito más difícil? Pogacar porque tienes a Pogacar y poco más Magnulty y tal pero el equipo es más flojo el resto ¿sabes? vamos a retomar desde ahí en 33 kilómetros voy a comprobar que de plus nos está protegiendo ah mira pues es que sale Carlos Rodríguez como como líder venga vamos allá de hecho voy a beber un poco de agua que estoy seco Mary voy a pasar contigo ven Mary chúbete aquí chúbete aquí que te vea la gente que tenemos ahí a otro lado del chat chúbete no me haces ni caso el tío cuando empieza la vuelta pues mira te lo voy a decir exactamente que tengo por aquí un calendario empieza en un par de semanas ¿vale? y exactamente el día es el 19 de agosto hoy estamos a 7 así que quedan 12 días un par de semanas empieza en viernes también como empezó el tour así que entiendo que será viernes, sábado, domingo y descanso no sé por qué últimamente le está dando por empezar en viernes es un poco raro en lugar de empezar en domingo, lunes o en sábado empieza en viernes es el viernes 19 y además también esto me interesa porque comentaros un poco también calendarios de ver que vamos a subir al canal en las próximas dos semanas porque no hay no hay grandes competiciones ha terminado la vuelta a Burgos hoy es domingo mañana os puedo decir que voy a subir un vídeo de Warzone de Call of Duty tengo varias victorias ahí que voy a ir subiendo poco a poco este es en el mapa de Fortune Skip uno de los de resurgimiento esta semana que viene subiré un par de vídeos de Warzone y luego también ah bueno tenemos que recuperar retomar los campeonatos nacionales porque antes del turno me dio tiempo apenas hice dos creo dos cronos la de Benepoel de Bélgica y la de Filippo Gana de Italia pero quiero hacer algún campeonato nacional más seguramente esta semana subiré alguno más y luego la semana previa de la vuelta pues haré uno de vuelta meteré un Warzone y no sé qué cosilla más pero por ahí más o menos van a estar los próximos días de vídeos ¿vale? venga vamos a retomar con Sivakov tenemos el momento Omar Fraile por delante lo que pasa es que es verdad que no sé hasta dónde va a llegar y seguramente al ir solo encima se acabe desfondando y no nos puede hacer de puente pero bueno recordad que vamos con Sivakov porque ha sido el campeón de la vuelta y porque está digamos o sea de la vuelta a Burgos y que estará más o menos la etapa más parecida a la de las lagunas de Neila es verdad que las lagunas de Neila son un poquito un poquito más corto que el Tourmalet pero estará bueno similar dentro de los perfiles que tenemos en el juego que sabéis que son limitados hay gente que dice no es que las etapas no se parecen nada pues que ya ya lo sé que hay muchas hay algunas que directamente no se pueden hacer y bueno pues intentamos encontrar lo más parecido porque bueno pues ahora que tenemos bastantes etapas pero no todos los perfiles es que claro no se puede no tenemos las licencias y no se puede a ver si el año que viene ojalá cambie el motor gráfico del juego porque un cambio en el motor gráfico del juego estad atentos porque no solo mejorar los gráficos un cambio de motor gráfico en el juego también puede implicar que al juego se le pueda meter más contenido porque el motor sea más eficiente a lo mejor se pueden meter más etapas más grandes vueltas eso también depende del motor gráfico si el motor gráfico se llevará un real engine al 4 o cosas así no sé otros hay muchos el 5 ojalá fuera el 5 no creo o algunos bueno pues diferentes motores gráficos que optimicen bien el juego pues a lo mejor pueden meter más cosas con más peso en gigas y que funcione mejor también por eso si está optimizado es verdad que al principio es complicado del cambio de motor gráfico tienen que trabajar en otro entorno informático completamente diferente para hacer el juego y puede traer problemas eso es verdad pero bueno como el actual también tiene problemas es verdad que en Play 5 este ya el juego va bastante fluido y no apenas tiene ralentizaciones pero sí sé que en Playstation 4 y en Xbox One nos está dando muchos problemas porque se ralentiza y se queda congelado en los guardados de partidas no sé si os pasa a vosotros pero mucha gente en el canal me pregunta si que pasa con la versión Play 4 y Xbox One que el juego se queda congelado cuando guarda después de una etapa y es que eso es una putada y lo tienen que arreglar cuanto antes mejor porque eso es que está roto el juego directamente espero que lo arreglen pronto eso en Play 5 no pasa no sé no creo que pase en Xbox Series X y en PC tampoco eso pasa en las consolas de antigua generación y es lo que os digo como este año como poquitas pero meten novedades tipo pues eso los rankings online la nueva clásica la Milan Sanremo parece muy poquito es muy poquito pero el juego está tan al límite de fluidez tiene ese motor tan antiguo gráfico que en el momento que le van metiendo todas esas novedades aunque sean poquitas hay más posibilidades de que no funcione bien y eso es lo que pasa en Playstation 4 y Xbox bueno al ser consolas de la generación anterior que tienen menos potencia pues gestionan peor ese poquito de añadidos que le meten y por eso tiene problemas que yo espero insisto que lo arreglen cuanto antes mejor porque no no puede estar el juego así sin que funcione literalmente o sea esos son errores congelaciones que te echan a perder la etapa o la ronda y tal eso no puede ser mira Marc Fraile tiene medio minuto solo ya de ventaja pero bueno sigue en cabeza está haciendo una buena etapa le vamos a dar caza pronto ¿crees que Nairo Quintana puede ganar la vuelta a España? uff lo veo difícil lo veo difícil pero lo que sí que creo es que puede hacer un top 5 igual en el tour se quedó a puntito de hacer un top 5 hoy vamos a bajar aquí esfuerzo en el tour se quedó a puntito o sea que un top 5 en vuelta a España o sea en el tour te voy a decir más en el tour se quedó a punto de hacer un top 5 en la vuelta podría hacer un podium creo ganarla no creo no creo pero si está tan bien como en el tour lo que no miradmelo a ver no sé si puede no sé si Arkea tiene invitación para la vuelta o no es verdad que todavía no han salido no han salido a las listas de inscritos evidentemente eso hasta un día o dos días antes no salen pero no sé si porque Arkea no era World Team no tiene que estar en todas las carreras obligatoriamente va por invitación por eso Nairo Quintana se quedó en las últimas ediciones de la vuelta sin participar creo que este año sería en continental no era no era equipo World Team creo a lo mejor me estoy equivocando me bailan los equipos de uno a otro al Pesín Fénix le pasaba también hasta hace no sé si este año ya ascendió no me acuerdo porque ahí me lío con los equipos que ascienden y descienden y tal siempre me confundo confirmándolo si Arkea es Woltimo estaría genial que dejen crear tus etapas propias sí sí claro ojalá ojalá ¿con quién tienes pensado hacer la vuelta a España? pues no lo tengo decidido todavía todavía no lo tengo decidido pero quizás la haga con Alejandro Valverde para homenajearle por su su última gran ronda es verdad que no me gusta hacer tour y vuelta los dos con Movistar porque hice tour con Enric Mas y vuelta con Valverde eso no me gusta pero es que va a ser la última gran vuelta de Valverde y no sé un poco por homenaje también me apetece pero bueno todavía no lo tengo decidido al 100% vale vamos a dar lejeres a todos y esto ya parece que empieza bueno de hecho el grupo está partido somos 56 en el grupo más o menos estoy aquí en una zona buena y por delante están Guerreiro más nada Sosa y Nieve ya hemos neutralizado a Omar Fraile vale ojalá se pudieran hacer etapas personalizadas ojalá compré el juego pero no me aparece actualizado pero no te aparece actualizado a lo mejor no lo has conectado a internet a lo mejor si tienes conexión a internet lo tienes que conectar a internet para que se te actualice si no lo conectas a internet no se te puede actualizar ah estáis hablando también de que claro que el giro el tour y la vuelta han empezado en viernes porque empezaban fuera es verdad que la vuelta también empieza en Utrecht en los Países Bajos si a lo mejor es por eso para haces viernes sábado o domingo tres etapas fuera y el lunes aprovechas el día de descanso para el traslado para el viaje si si también es bueno es un es una razón estoy yendo demasiado fuerte me parece a mi voy a recuperar energías hola Gonzalo Rueda bienvenido en 2023 van a ascender claro pero que son me refiero que no son World Team ahora mismo son son equipos continentales pero si lo normal es que asciendan el tema está en los descensos si lo tienes con internet pero no se actualiza pues no entiendo por qué no se te actualiza si tienes la consola conectada a internet se te tendría que actualizar si no se te actualiza automáticamente no sé si tienes Playstation 4 uff vamos a me quedo eh vamos a poner a a Mador parece que es el que más va a aguantar yo creo vale está que llegar con nosotros creo o con Carlos Rodríguez si la tienes conectada a internet debería actualizarse automáticamente si no se te actualiza automáticamente ponte encima del icono del juego le das al botón options al de arriba a la derecha y dale la orden de buscar actualización a ver si de esa manera se te actualiza vale venga ya nos hemos vuelto a meter a ver si intentando meternos aquí es verdad que voy en cola del grupo que no es lo mejor pero bueno de momento no hay nadie por delante eso sí ya he gastado el GL y me queda justo justo la mitad de la barra azul venga nos meteremos aquí a rueda ¿tú crees que Bernal hubiera ido a la vuelta a España? a lo mejor él quería ir pero los médicos no lo han dejado es que no lo sabemos está recuperándose está entrenando y entrenando a buen nivel pero claro es que una vuelta de tres semanas yo no sé quizás a lo mejor eso es lo que decía antes en el Giro de Lombardía puede ser que es la última gran clásica y tal en otoño a lo mejor no para competirla o para ganarla sino bueno pues para volver al circuito profesional ¿no? y hacer un entrenamiento un entrenamiento largo ese día puede ser puede ser pero no en la vuelta en la vuelta no va a estar vale no puedo bajar un poquito de esfuerzo que estoy aumentando posiciones ¿vale? por cierto Geigenheart debería estar protegiéndome pero no sé muy bien por qué vuelve a ver otro acelerón esto es lo que mata dentro de los grupos ¿vale? estos acelerones es lo que por lo que otros años yo preferiría no ir en el grupo y descolgarme para mantener el gasto continuo pero bueno vamos a intentar seguir en este grupo veo a Carci somos 36 ya ¿eh? veo a Iván Ramiro Sosa por cierto me está decepcionando mucho la temporada de Iván Ramiro Sosa me está decepcionando mucho la temporada también de Aramburu dos fichajes de Movistar que este año debían haberle dado muchos puntos y que es que no le están dando yo no sé qué pasa con Aramburu yo no sé qué pasa con Sosa que sigue siendo Valverde la referencia bueno Enric Mas más o menos se le ve más o menos ¿no? pero es que a Aramburu y a Sosa es que ni se les ve no sé no sé qué les pasa a ver no entiendo cómo Tulet sigue aquí me voy a gastar ya el rojo lo pongo ahí aprovecho para leeros hola Gonzalo Rueda no creo que te saludo ya es mejor tú crees que ahora lo hubiera ido aún tengo que dar la Play 2 que te prometí hacer un trabajo genial me encantan las explicaciones ah me prometiste una Play 2 así en serio oye pues nada cuando quieras tengo tengo una tengo una hace mucho que no la enciendo pero tengo tengo una Play 2 de hecho hace no mucho me compré me volví a comprar una PlayStation 1 que en su día la tenía pero ya estaba rota ya no funcionaba me volví a comprar una PlayStation 1 y hace no mucho me jugué Silent Hill me encanta ese juego me lo volví a jugar y me jugué porque como iba a salir el Gran Turismo 7 me jugué también Gran Turismo 1 el 2 ay que no me quiero descolgar y me encanta y la tengo ahí nuevecita compré una de segunda mano oh Dios que acelerón acaban de dar tu LED llévame espera 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 Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez y Tomate el Gel vaya acelerónzazo que acaban de dar y ya os digo me compré la Play 1 otra vez porque yo la tuve en su día pero no quiero que se me queden sobre todo que no se me quede Amador Amador le voy a poner a proteger ¿dónde está Carlos Rodríguez? que no le veo se supone que está ah vale lo tengo aquí vale van por delante los buenos no Pulse Almeida Hinley Nivali Kelderman Valverde Juanpe López vale he dicho Amador que a Rey que tire fuerte y Hinley se queda por cierto que es rápido ¿no? tiene 70 bueno es que tenía 77 78 de montaña también creo no no tenía 80 81 ¿no? siguiendo de cerca por lo menos tenemos compañeros aquí que hombre aquí los compañeros bueno porque si me pongo a seguir veis que me exigen mucho más prefiero no seguirles yo llevar mi control de esfuerzo y ponerme a su rueda no es que haya mucho viento no es que me protejan muchísimo pero bueno Almeida por cierto por delante y esa es la actualización que sacaron no ha habido actualización del juego ¿no? no no ha habido actualización la última fue después del giro desde esa no ha vuelto a haber actualización que yo sepa si alguno sabe si alguno sabe que ha habido alguna actualización que me lo diga pero me suena que no vale Carlos Rodríguez ya le liberamos del trabajo y a Amador le ponemos a proteger a Sivakov bueno estamos aguantando hasta los últimos cuatro kilómetros y medio más o menos tenemos aquí a tiro de piedra vale a los favoritos a mí me queda un poco de gasolina pero veis que llevo el control de esfuerzo bastante bajito mierda me está bloqueando si me pongo a seguir me exige demasiado así que no le pongo a seguir vale Almeida en solitario luego el grupo con Landa Kelderman y Valverde y Gino Mader y Superman López que no Juan P. López oye dónde está Superman no está por ahí le está pasando como con cuando le maneje yo voy a ver algo que como no paro de hablar venga ya aprovecho para hablar con vosotros ehm si no decir no sé no sé a qué actualización eh os referís porque yo que yo sepa no ha habido actualización para el juego luego aún así le pulsaré lo que decía antes el botón de opciones para darle a buscar actualización no vaya a ser que haya alguna actualización pero creo que no se me tendría que haber descargado automáticamente y no no se ha descargado quedan 3 kilómetros veis que voy bastante flojito y me está saliendo una etapa bastante mejor que con Miguel Ángel López es verdad que vamos a tope de forma pero Sivakov tiene 77 solo no entiendo por qué me salió tan mal con Miguel Ángel López es verdad que me descolgé muy pronto a propósito pero no me esperaba perder tanto tiempo sinceramente este es Alejandro Valverde que se descuelga nos quedan 2 y medio y yo voy ahí a un 40% más o menos de esfuerzo al final vamos a tener una etapa bastante digna teniendo en cuenta que estamos con la forma excelente y eso del 77 de montaña que tiene Sivakov se lo convierte en un 79 bueno ya es algo más potable ¿no? y respetable Mikel Landa y Almeida por delante ojo luego Kelderman Nibali y nosotros con Valverde a rueda aquí le tenemos al español voy a irme al otro extremo de la calzada para ver si se despega se viene a la rueda no le he despegado sí le he despegado me encantaría llegar aquí a la rueda de Nibali y Kelderman de hecho es que les podemos pasar tenemos fuerzas para pasarles voy a hacer un tercer puesto si es que puedo sería increíble con Sivakov estamos en el kilómetro final vamos a gastar gel rojo 500 metros ahí está la meta a estos de atrás seguro que les queda un sprint final porque lo hacen siempre es así de falso esto vamos 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 que nos van a meter solo medio minuto ojo ojo a la extensión que hemos hecho con Sivakov ay me acabo de desfondar bueno tampoco iba a ir mucho más rápido ojo a la extensión que hemos hecho con Sivakov terceros terceros con un tipo que tiene 77 de montaña que con la forma se pone 79 pero cuidado que con Miguel Ángel López ayer Miguel Ángel López tiene 80 81 no sé no sé qué pasó la verdad es verdad que he buscado otra estrategia he ido con el grupo sí pero ha cambiado muchísimo parece que este año en esta edición conviene ir con los de adelante o al menos ir en grupo porque yo por ejemplo ayer con Miguel Ángel López iba con compañeros todo el rato como he ido con con Sivakov siempre con compañeros protegiéndome para ahorrar un poquito pues bueno yo voy tomando nota para ir cambiando estrategias no ha estado mal ¿no? no sé si etapón pero bueno creo que para las posibilidades de Sivakov bien de hecho mira voy a parar esto por aquí para la miniatura ay no puedo hacer la miniatura del directo en serio aquí a ver ¿por qué no me deja hacer miniatura de directo cuando estoy veis que empieza a rodar esto cuando estoy en directo no me deja bueno lo paramos aquí de aquí sacar el frame ahora después bueno no es que no puedo sacarlo a ver no me deja ¿veis? se vuelve loco no puedo hacer miniatura no sé de dónde voy a sacar la miniatura bueno ahora veré ahora veré qué es lo que subo porque se vuelve loco esto para sacar la miniatura del directo y si lo a ver así congelándolo tampoco o sea ni congelándolo ni en ni de ninguna manera pues no entiendo muy bien no entiendo muy bien por qué pero bueno hemos llegado terceros la verdad muy bien buen rendimiento lo hemos sacado vamos a Sivakov a tope a tope a tope ha estado bastante chulo Sivakov Podium sí señor podrías hacer un vídeo haciendo stats que a ti te parezcan como subir a Vingegaard es que no me gusta tocar las stats a lo mejor lo hago alguna vez en alguno como hay tres editores pero bueno a lo mejor lo hago bueno fíjate me has dado una idea a lo mejor a lo mejor lo hago si veo que va a llegar la vuelta a España y no han actualizado stats que yo supongo que la actualización será esta semana que viene o la siguiente para ya que en la vuelta a España todos tengan por cierto ha sido Holanda el ganador tengan stats actualizadas pero si no las actualizan a lo mejor hago un vídeo ¿vale? y las toco en uno de los editores y tal luego a ver si me acuerdo en cuál porque yo siempre juego con las stats que tiene el juego para que la gente no diga no es que has subido a este mucho y por eso has ganado tal porque siempre hay gente que se deja por todo ya sabéis por eso bueno pues primero Holanda segundo Almeida Almeida fue el ganador ayer en la realidad ha estado bien y Sivakov bueno apenas nos han metido 40 segundillos o sea que muy bien muy bien Kellerman Nibali Valverde Madre ¿dónde está Superman López? míralo decimoquinto 3.46 esto fue un poco lo que perdí hoy lo que perdí yo en la etapa de ayer ¿no? más o menos no sé muy bien porque Superman López lo hace tan mal en esta etapa es un buen escalador tiene 80-81 yo creo que sí a lo mejor hago eso de las stats aunque solo sea para hacer el vídeo y luego lo pongo otra vez por defecto y tal pero bueno quizás puedo hacerlo aunque insisto sospecho que esta semana o la que viene seguramente hagan actualización del juego ellos yo supongo que sí bueno pues ¿qué os ha parecido? ha estado bien ¿no? la etapa con Sivakov ha sido un buen un buen homenaje ¿no? para el ciclista francés de Ineos nacionalizado francés y que ha sido el campeón de la Vuelta a Burgos después de dos buenas etapas sobre todo la de Picón Blanco en la que dejó en la bajada Superman López y tal ayer estuvo bien merecido homenaje que yo creo que ha estado bastante bastante bien así que nada voy a ir despidiendo ya el directo porque me voy a quedar sin voz en cualquier momento si tenéis alguna preguntilla más o tal aprovechad ahora ¿vale? en el chat os leo cualquier inquietud cualquier preguntilla no sé los que hayáis llegado al final al principio os hemos estado hablando un poco de de Vuelta a Burgos y de todo un poco de Vuelta a España de favoritos de todo bueno veo que no no tenéis más preguntas pues si no tenéis más preguntas cierro directo ya está ya está y nos vemos mañana 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 que os he dicho que iba a tener mañana tenemos vídeo de Warzone ¿vale? sí que no tiene tanto éxito como los vídeos del tour pero es un juego que a mí me gusta mucho y tengo varias etapas grabadas algunos de vosotros de hecho el otro día me hizo mucha ilusión un comentario de un suscriptor que me dijo te sigo desde el principio cuando subías vídeos de Call of Duty pues yo empecé subiendo Call of Duty Advanced Warfare que hace un montón de años 7-8 años y bueno pues mañana habrá vídeo de Warzone el resto de días haremos algunos campeonatos nacionales que tenía pendientes que no me dieron tiempo todos antes del tour tengo por ahí para hacer el campeonato francés de ruta el belga bueno hay cosillas para ir por hacer de hecho tengo grabado el español el de Carlos Rodríguez lo tengo grabado que también lo tengo que subir esta semana así que habrá un poquito de Warzone habrá esos campeonatos nacionales de ciclismo y bueno pues cosas por ahí a lo mejor esta semana o la que viene hago eso de las stats que me habéis sugerido puede ser pero vamos en cualquier caso que oye que me ha gustado mucho estar con vosotros esta tarde otra vez otro streaming de domingo los que ya me seguís en Youtube si no me seguís seguidme por favor haced click en el botón seguir en Youtube suscribíos por favor y si activáis la campana os avisa cuando esté en directo cuando suba vídeo y en Twitch si no lo sabéis estoy últimamente también haciendo algunos directos en Twitch he hecho sobre todo los días de descanso del tour ahora ya llevo un par de semanas más mal y pigo que no hago pero bueno los retomaré porque más o menos me estoy adaptando técnicamente y está bien así que bueno pues seguidme también si queréis en Twitch es completamente gratuito y todavía no hay suscripciones de pago porque todavía no soy partner un canal pequeñito de Twitch pero bueno pues ahí voy a ir haciendo directos cosillas como tengo también como tengo también el juego en PC uno de estos domingos el directo en lugar de ser en Youtube seguramente sea desde el ordenador en Twitch pero bueno como veo que en Youtube todavía hola Flash que tal acabas de llegar justo al final del directo estoy a punto de despedir diciendo eso que alguno de estos directos de domingo seguramente lo haga en Twitch para ver que tal va de números y eso porque sé que generalmente en Youtube estáis más en los directos que en Twitch en Twitch somos menos pero hay un poco más de interacción porque al tener el chat en la pantalla puedo cambiar entre escenas es otra cosa porque aquí como no tengo ordenador lo hago directamente desde la consola pues tengo que estar mirando el chat aquí y tal saludos Flash claro que sí es un poco más complicado todo pero bueno me tengo que acostumbrar a jugar en PC porque no me gusta jugar al juego del tour en PC pero bueno algún día de estos para probar y tal lo tenemos que ir haciendo y nada que no me enrollo mucho más que me voy a despedir hola Álvaro Álvaro Landaita dice que te encanta el ciclismo claro que sí como a todos los que estamos aquí oye pues bienvenido al canal suscríbete si no estás suscrito que esta semana habrá vídeos aparte de Warzone de los campeonatos nacionales 8 y media todos los días 8 y media a la española como siempre vídeo diario y bueno pues el domingo que viene habrá otro directo no sé si será en Youtube o en Twitch por eso os digo que me sigáis en Twitter me sigáis en Twitch para que os enteréis cuando es es igual es VR Juegos lo buscáis y ahí está el canal de Twitch también y ya está que esta semana algún vídeo de Warzone algún campeonato nacional domingo directo no sé si en Youtube o en Twitch y ya está porque la semana siguiente es la semana previa de la vuelta a ver si hago una llamada con Mr. Junior hacemos ahí una pequeña tertulia de previa de vuelta como hacemos siempre antes de las grandes carreras de 3 semanas y que oye que me ha encantado que hayáis estado ahí al otro lado que habéis gastado vuestro tiempo viendo a este loco de los videojuegos y del ciclismo pues jugando un ratillo y que me lo he pasado muy bien espero que también vosotros al otro lado así que adiós pasadlo bien hasta la próxima gracias gracias gracias